Peskype cero dice Instinto lo único con error de Twitch Y puedes mirarte cuando en cuando Peskype cero dice Te dejo esto lurkeando Paso bien Peskype cero Parate puto Bien Mate a estos dos Uhhh mate uno mas Peskype cero Sali puto No me jodas ahora Ok Te dejo pegadito Noo pegadito noo pegadito No me puedes levantar No me puedes levantar las manitos después de que me disparaste Sos un hijo de p*** Esa no suena hacer mucho Primero te disparo después de que me disparaste Peskype cero ¿Qué es la verdad? Peskype cero ¿Qué te dicen?